El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reconoció al ex congresista León Freddy Muñoz como nuevo embajador de Colombia en Managua, ocho meses después de que retirara las credenciales al anterior representante de ese país, así lo informó el diario oficial La Gaceta. Mediante un acuerdo presidencial, el mandatario nicaragüense acordó reconocer al ex representante a la Cámara por Antioquía en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Colombia ante el Gobierno de la República de Nicaragua. Muñoz presentó sus copias de estilo de las cartas credenciales ante el ministro nicaragüense de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, el pasado 14 de octubre, con lo que se convirtió en el primer embajador de Bogotá en Managua durante la administración de Gustavo Petro. Colombia y Nicaragua mantienen una disputa ante la Corte Internacional de Justicia por la Plataforma Continental en el Mar Caribe. El pasado 10 de octubre, la Corte Internacional de Justicia solicitó a ambos países presentar en la próxima sesión oral sobre la Plataforma Continental en la costa del Mar Caribe solo sus argumentos sobre los criterios definidos por el derecho para determinar la delimitación del mar territorial, más allá de las 200 millas náuticas de un país. Nicaragua pidió a la CIJ que le conceda una Plataforma Continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa caribeña, pero Colombia defiende que la Plataforma Continental del Archipiélago de San Andrés se une incuestionablemente con la Plataforma Continental que tiene la costa caribe colombiana. El Tribunal de la Haya le ha dado la razón a Nicaragua y se ha declarado competente para juzgar este caso, lo que ha provocado el rechazo de Colombia, cuyo gobierno ha declarado que los asuntos entre ambos estados deben resolverse en acuerdos bilaterales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.